Y trancha banda Ese es el grupo Lucuria Se llama todo su cuerpo Todo su cuerpo Se muere de un patio como una pantera A su ropa muera por mi habitación Ya, pasaje ¿Qué? 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 Carlos. Hola. Hola. Este es el de Petit. Ah, Diana. Eduardo González. Eduardo González. ¿Cuál de todos los dos adentro? Bueno, en serio. Este es el de Eduardo González. Adiós. 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 Este es el de Eduardo González. Este es el de Petit. Este es el de Petit. Le lo enseño un amigo. Un amigo especial. Hace un de sus... Hace siglos. Hace siglos. Cuando yo era guapa y hermosa. Se sigue siendo guapo y hermosa hasta todo. Claro, claro que sí. La peli, la peli. Yo, por ejemplo, soy bellísimo. Pero en el espejo me dicen acá. A todos, eh. A mí igual. Eh... Lopardo. ¿Qué dice? Dice saludos. Ay Dios. Eso que tengo lentes pero hasta allá. Me gusta mucho trabajo. Mucho trabajo. Vamos a ver si me estoy conectada aquí. A mi Face. Y ve si podemos ver los comentarios de allá. No te crees. Ahorita tengo... No sé, no entiendo. Porque a mi lado en este sino. Hubiera leído. Una especie de poema. Ese es un poema. Más o menos. Como quieras ver. Un pensamiento. Del libro de... Eh... Andy Rice. De las crónicas. No vampíricas. Sino eróticas. De la bella de uniente. Para mí. Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. Yo soy bien bruto para la literatura occidental. Tu pregunta de literatura oriental. No te puedo decir, ¿no? Pero la literatura occidental es como... Ni coco, ¿no? O sea. Pi pi pi. ¿Ahora que te haré algo? Mira... Pero si... Esta es un poco de... Porque es... Esto había realmente... La vida de uniente. Aquí... ¿La vida de uniente? ¿Esto es el prejito? No, el prejito era distinta pero con una diálogo. Ah... Pues es la original, ¿no? Es la original, pero... Pero tiene contextos de bondage y de todo. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes, a un programa más de Aikita Setiustitia. Una enorme disculpa que comenzamos diferente y un poquito después, pero ya estamos aquí. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de las filias, parafilias, sus efectos jurídicos y... Tenemos como invitados aquí al instructor. ¿A su instructor? Ah, no, sí, a Roquebeth Sagar. ¿Cómo están? Y de este lado tenemos a mi hermosa esposa, Yuyun, mi modelo principal, Liz Dot. Ella muy callada. ¿Qué les parece? Miren, ya saben, a mí me van a encontrar en mi Facebook como Mayra Verónica Génez Montes, en Twitter como Mayra JM1, en Instagram como Mayra JM1, Facebook ya lo saben, mi número de celular es el 55 14 02 90 06 para cualquier tipo de asesoría. ¿A ti cómo te encontramos, mi estimadísimo? Pues me pueden encontrar en mi casa... No, no es cierto. A mí me pueden encontrar en nuestra escuela, que es Tengu Shibari Dojo, o me pueden encontrar como Roquebeth Sagal, ya sé, bueno, y en Twitter como arroba Roquebeth. Roquebeth es con V, E y D al final. No, no es que quiera como dar a pantallar, es mi nombre real, en serio, se los juro, es mi nombre real. Entonces, mis padres no me querían de chiquito, entonces dijeron, vamos a ponerle el nombre más complicado que pudiéramos encontrar y me pusieron Roquebeth. Te pusieron Roquebeth. Sí, fue de que yo tengo la tarjetita que me dio este Eduardo, Mópez. Me dijo, llámale, te llamé, entonces, bueno, pues... Llámame ya. Llámame ya, aquí estamos. Ya saben, teléfono en cabina, no sé para qué se ocupa, pero bueno, es el 67-980290, el WhatsApp en cabina, que tampoco sé para qué lo utilizan, pero es un requisito, el 55-37-66-20-59, pues, híjole, mis hermosuras. Hoy no voy a poder leerles el poema porque el tiempo es corto, pero vamos a tener programa hoy y mañana. Talibán, hola corazón, muchísimas gracias. Yo sé que tú no fallarías, también es del grupo, así que un saludo. Así que, bueno, pues, vamos a empezar porque, bueno, las filias y las parafilias creo que han seguido siendo un tema muy polémico y tabú en nuestra sociedad, a pesar de que ya hay una libertad, ya hay más información, aún sigue siendo para la sociedad y yo creo que para las personas en común, pues, no es tan sencillo hablar de este tema, yo creo que muchas personas no saben qué es una filia, qué es un fetiche, qué es una parafilia, no saben ni siquiera cómo realmente llevarlas bien a la práctica, ¿no? De hecho, es algo muy curioso lo que tocas porque precisamente hay muchísimos tabús para, ¿cómo dices, no? Sin embargo, es bien curioso cómo hay algunos fetiches que los tenemos normalizados y algunas filias que también las tenemos normalizadas y otras cosas que se salen tantito del paradigma es en ese momento cuando todos van a pensar, ¿por qué hacen ese tipo de cosas? Exactamente. Entonces, finalmente, por ejemplo, lo que yo hago, ¿no? El shibari. El shibari se puede decir que es una forma de bondage, digo forma porque no es exactamente lo mismo que el bondage. Sin embargo, dentro de todo esto, por ejemplo, en Japón, se tiene muy mal visto las personas que hacen shibari, ¿no? Incluso aquí en México he tratado como de entrar a diferentes licitaciones gubernamentales para poder enseñar esto como una técnica artística y automáticamente cuando tecleas shibari en Google, ahí es cuando te dicen no, 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 no me interesa ni nada por el estilo porque precisamente es como esa cuestión, ¿no? Dentro de los tabús y todo eso. Sí, de hecho, fíjate que la mayoría de las personas sí presentan preferencias en cuanto a lo que es una fila, una parafila y ni siquiera saben que la tiene, ni siquiera saben qué es, entonces, bueno, ¿qué parece si damos el significado? ¿De dónde provienen? La filia, pues, proviene del griego antiguo que significa filos y que su contexto es amor o amistad, el sufijo ia, que significa cualidad, es decir, una cualidad en la preferencia del amor o en esa cualidad preferente a algo que te causa cierta excitación, cierto placer. Aquí las filias no siempre pueden ser en contexto sexual sino hay filias que no tienen ese contexto sexual pero que sí te llevan a tener un placer, ¿no? Sí, claro. Es decir, te causa una satisfacción a ti que tú la haces parte tuya y es algo de tu vida cotidiana, es un estilo de vida porque de hecho las filias y las parafilias son un estilo de vida. O sea, no sé, si tú estés de acuerdo, si aquí tu esposa también esté de acuerdo. ¿Qué opinas de mi amor? Dímelo. ¿O tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿No? Bueno, yo opino que precisamente es esta cuestión de que es una forma de vida, ¿no? Yo, por ejemplo, empecé esto, yo tengo ocho años atando, tengo ocho años atando y empecé esto como una forma placentera para mí, ¿no? Pero la tecnología de niño. Pero, sí, exactamente, entonces, de niño vas desarrollando poco a poco como todas estas filias, estas parafilias de alguna manera y el llevarlo a cabo ya en la vida adulta te lleva a una plenitud, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me imaginaba que en algún momento fuera como a ser el director de una escuela que se encarga de enseñar Shibar y Bondash, ¿no? Pero, pues, la vida me fue llevando en esto y realmente todas las veces que de alguna manera la sociedad me quiso hacer dejar esto, pues, al final era, ¿no? O sea, es que no puedo, no puedo, es parte de mí, simplemente no puedo hacerlo porque es parte de mi existencia, es lo que me apasiona, ¿no? Y ahora mírame aquí, ¿no? Mírame aquí atando. Atando, apareciendo en programas de Canal 11. Ah, sí. Oye, qué interesante porque no cualquiera aparece, digo, Takumi, el maestro Takumi que por ahí debe de andar. Saludos cuando vea la repetición o por ahí si alguien le avisa de los que aparecen invisibles. Pues, sí, él tiene mucha experiencia, pero yo he visto que tú apareces más en programas. Como que, yo te he visto trabajar más con, ay, ahorita se me olvidó su nombre, pero es Bigotes Blanjis. Ah, sí, el Bigotes Blanjis, es buenísimo. Este, este chico muy buena onda con el que he tenido gusto de platicar, de conocernos, súper buena onda, con algunos otros chicos que has hecho eventos, incluso ahí en el centro. Ah, sí, claro. Es que estuvimos, bueno, en algún momento estuvimos en Osomatli, en noviembre, de hecho fue en noviembre. Y, este, bueno, yo respeto mucho el trabajo de Takumi. De alguna manera es como, son diferentes formas de pensar. Este, nuestra escuela está un poco más acercado o un poco más enfocado a lo que viene siendo todo lo que es artístico, cultural, experimental, este, y sobre todo llegar al arte, ¿no? Tratar a sublimar al arte a través del erotismo. Entonces, nosotros estuvimos en Osomatli, precisamente, buscando el, digamos, la aprobación, precisamente, de la sociedad, ¿no? Y que la gente deje de ver el Shibari como un tabú, precisamente, un problema o algo por el estilo. Y, precisamente, eso, ¿no? Como la conexión, como lo que es realmente el Shibari, que es la conexión entre dos personas a través de un acuerdo. Entonces, esto, más allá de la excitación sexual, creo que va incluso en una excitación mental o, incluso, hasta espiritual, ¿no? Y eso es lo que nosotros buscamos en Tengu. En Tengu, Shibari-do-yo, nosotros, aparte de que es un espacio seguro para atar y para practicar, exactamente, nosotros lo que buscamos es que esta escuela sea, precisamente, o sea, que no vayas y aprendas a amarrar, sino que vayas y aprendas algo que, de alguna manera, te va a hacer una mejor persona al día siguiente, ¿no? Que digas, híjole, es que yo no había pensado en eso y la cuerda es lo que me está enseñando. Porque, finalmente, yo solamente soy un medio. Yo podré saber mil técnicas, ¿no? Bueno, no sé tanto, pero, o sea, podré saber algunas técnicas o lo que sea y enseñarlas. Pero, en realidad, quien se hace de la enseñanza y quien hace, digamos, su propio criterio es la persona que va a tomar el tema. Sí, porque, bueno, yo he visto con Dorian Quiroz, con Takumi en el Instituto, que ellos están más enfocados, ¿no?, a este arte, como tú dices, en el erotismo, en la conexión. Ellos van más enfocados a lo sexual. Claro. Ellos sí van más enfocados ya directamente a otro tipo de filias y parafilias, donde como que dejan un poquito de lado esa conexión que puede haber con las cuerdas, del control emocional, de la exploración, de ese arte. Claro, pues, mira, realmente, como te digo, o sea, cada forma de ver el shibari es completamente distinta y completamente válida, ¿no? Pero sí, nosotros buscamos como el encontrar eso, digo, no es el hilo rojo tampoco, ¿no?, es lo que hacen todas las escuelas a nivel mundial. A nivel mundial, lo que las escuelas buscan es que, precisamente, esa conexión a través del kimbaku, ¿qué es el kimbaku?, ¿cuál es la diferencia entre el kimbaku y el shibari? Aunque se mencionan en la misma palabra, el shibari es el verbo atar, así, directamente, tú te atas los zapatos, es shibari, shibaru, shibari mas. Cuando tú atas cualquier cosa. Sin embargo, kimbaku, kimbaku se traduce como atar fuerte. Sin embargo, es una palabra que define a la experiencia que se tiene al momento de sublimar con la persona que estás conectando para llegar a una especie de ebriedad de cuerdas. Cada persona tiene su manera de llegar a esa experiencia y no hay una manera de describirla como tal, tienes que vivirla. Y, finalmente, creo que cada quien vive su kimbaku de manera diferente, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros estamos respaldados por diferentes escuelas a nivel mundial y diferentes maestros, incluso en Japón. Y, lo que ellos tratan de enseñar, de alguna manera también lo compartimos, ¿no? Porque hemos llegado a desarrollar una forma única de atar en México, la cual a la gente le gusta. A la gente en otras partes no exactamente bien. Es totalmente diferente a lo que yo he visto con Takumi, con Kiros. Y, incluso, yo vi los videos de las transmisiones de bigotes, bigotes blanches. El buen bigote blanches. El buen bigote blanches que debe de andar por ahí. Y estuve viendo cómo los atabas, cómo llegaban ahí y gente que no era por conocimiento del instituto, sino gente que iba cruzando y que los atabas. Y la manera en que tú los atabas o que eran atados era totalmente diferente. Y sí se veía esa energía, incluso ese placer, esa satisfacción de ese erotismo. Gracias, gracias. Porque lo que yo he visto con Dorian y con Takumi, siempre su técnica para ellos es que debe de haber un tocamiento más allá de una atadura. Es decir, con ellos, la persona que es atada, es decir, el sumiso ya como tal, debe de tener ya un tocamiento, ya casi al grado de una penetración, que muchas veces no siempre como que las hace sentir cómodos. Y con ustedes, yo veo los videos y es totalmente diferente. Hacen sentir a la persona parte de la cuerda y a la cuerda parte de la persona y la hacen llegar a ese grado de satisfacción y de conexión, ¿no? Claro, claro. Sobre todo por el hecho de que, bueno, finalmente, bueno, nosotros tratamos de rescatar ese punto del erotismo. Cada escuela de Shibari en México es diferente de intentar como encontrar como su propio punto, ¿no? Nosotros buscamos el erotismo. El erotismo que de alguna manera no ha transgiversado la pornografía y, precisamente, digo, yo soy de la idea que no se necesita una penetración para poder hacer alcanzar a una persona el orgasmo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el llegar y, pues, meter los dedos en algún lado o tocar de una forma que sea como, pues, ya como dices, ¿no? De alguna manera más allá. Sin embargo, si yo llego con la cuerda y toco a la persona simplemente en el cuello, ¿no? Simplemente en las manos, llego como a ese punto más personal, más erótico, pues, finalmente, no necesito como, no necesito que vaya más allá. Yo siempre he dicho que el Shibari, así como el BDSM en general, es una sexualidad inteligente. Es una sexualidad que se estudia y que se practica. Y que mientras más se estudie y más se practique, más se puede alcanzar a una persona a través de simplemente un tocamiento o incluso ni siquiera eso. O sea, simplemente el hecho de llegar al oído y decirle unas palabras bonitas, una mirada, algo por el estilo, ¿no? Cosas por el estilo, simplemente, no necesitas mucho más. Por otro lado, en Nosomatli, por ejemplo, nuestro objetivo era más el llegar a la gente, el llegar a la gente de a pie, ¿no? O sea, no a la gente que va y busca precisamente las escuelas, sino llegar, o sea, nosotros acercarnos a la escuela, digo a la escuela, a las calles y a la gente, exactamente. Y de ahí, pues, en algún momento, hacer que ese placer no solamente fuese un placer físico, ¿no? Fuese un placer visual, un placer en la experiencia y sobre todo un placer para el alma. ¿Por qué? Porque finalmente en la calle hay niños, en la calle hay niños, en la calle hay gente con otros criterios, cosas por el estilo. Religiosos. Y sí, o sea, por ejemplo, gente con criterios religiosos diferentes. Y en algún momento nos pudimos haber llegado incluso a meter en un problema. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no le dimos esa connotación, no le dimos una connotación sexual, vulgar, pornográfica. Nosotros lo que intentamos fue precisamente... Acercarnos a la gente. Acercarnos a la gente, acercarnos a la gente y como dice, como dice la definición, a través de la filia de cada persona. No una filia como en el contexto que lo conocemos, sino a través del amor que puede expresar y salentir y causar precisamente una persona hacia otra. Hacia otra o incluso hacia un objeto, porque no es lo mismo una filia que ya una parafilia. Estamos de acuerdo que una parafilia ya es una conducta o patrones que ahora sí van enfocados al deseo sexual, con un grado de excitación al placer y que depende de cada preferencia sexual del individuo. Estas pueden causar una afectación psicológica o física cuando no es con consentimiento. Claro. Ah, esto es algo muy, muy, muy valioso que acabas de tocar. El consenso. Si no hay consenso, no se puede llevar a cabo ninguno. Incluso en las ataduras, ¿no? Ninguna práctica. Ninguna práctica. Incluso en el shibari, ¿no? En el shibari si no hay consenso, no se puede realizar. Finalmente, yo soy de la idea y siempre lo enseño en clase, que cuando uno va a aprender esto y piensa que el keata es quien tiene el control, entonces no lo aprende. ¿Por qué? Porque quien tiene todo el control de todo esto es la persona que está haciendo atada. La persona que está haciendo atada dice, no, en ese momento se retira toda cuerda. Incluso si se necesita cortar, en ese momento se requiere cortar la cuerda. ¿Por qué? Porque es más valiosa la vida de una persona y la integridad física, emocional, mental y entera de una persona antes que de una cuerda. Sí, eso es mi... O sea, tu opinión sobre esto a mí me agrada mucho, porque pues en otras escuelas, híjoles, es diferente. Gracias. Me ha tocado ver y es diferente. De hecho, me ha tocado ir a observar eventos para poder hacer este programa de manera anónima donde prefiero que ni sepa realmente soy yo la que va. Y sí me ha tocado ver esa connotación de que la persona que es atada o es sometida, la que se convierte en el sumiso, la sumisa dice no. Y aún así la persona que ata, es decir, el amo o el don, o la dominatriz en este caso, dice sí y tan es su grado de satisfacción de la persona que ata que no le importa el grado de humillación que pudiera sentir el sumiso. Bueno, pues eso es algo que, exacto, o sea, es algo que de alguna manera es importante que lo toques, porque no es no, y en cualquier ámbito, ¿no? Sea BDSM, sea Shibari, sea lo que sea, y cuando la persona que está realizando la atadura o está realizando la práctica rompe ese no, entonces ya está cometiendo un delito. Exactamente. De hecho, yo he sabido por ahí de rumores, y que aparecen datos en vivo, por cierto, de que alguien por esa situación ha tenido el inicio de carpetas de averiguación. No voy a decir quién porque no es mi intención perjudicar, pero sí he tenido la oportunidad de goblear y sé quién. Entonces, es así de Dios, o sea, tú vas, ¿por qué? Porque a lo mejor desde pequeño, como tú lo dices, tienes esa cualidad del experimentar, del que te gusta, que se va desarrollando con tu crecimiento, ¿no? Que entonces dices, bueno, llegas a una edad madura, en la que ya estás consciente y dices, bueno, yo quiero intentarlo para saber si realmente me agrada o no me agrada, qué es lo que siento, y que no respeten ese no, como tú dices, que digas, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, pues sí, es complicado, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Digo, incluso en performance, incluso, o sea, sea lo que sea, por mucho compromiso que haya con un evento, una sesión de fotos, o incluso con otra persona, siempre es importante eso, ¿no? Importante el no llegar a esa situación de abuso, porque eso ya es un abuso. Y, por ejemplo, yo procuro que antes de poder atar, por ejemplo, a ella o a cualquier modelo, pues precisamente llegar a ese punto del consenso, ¿no? Que no me digan, no, pues no, o sea, y si es, no, pues no. Es que no sé cómo explicarlo de otra manera, o sea, es que es muy simple, realmente es muy, muy simple. Bueno, tomando en cuenta también el hecho de que, por ejemplo, si ya hay un grado de excitación, pues tiene que ser un grado de excitación responsable, porque finalmente, bueno, hay varios maestros que me han enseñado, que en el Shibari, por ejemplo, cuando tú atas a una persona, te estás haciendo no solamente con la integridad de esa persona, te estás haciendo con la responsabilidad de todo, todo, absolutamente todo lo que implica la existencia de esa persona. Entonces, no es posible que exista eso, ¿no? Eso de perderse, porque finalmente uno tiene que tener la responsabilidad y el criterio suficiente para poder detener o controlarse. Yo me he dado cuenta, he tenido la oportunidad de checar grupos en Facebook y en Google, en algunas otras redes, que se dicen instructores de Shibari, y realmente cuando yo me puse a investigar, pues no, sí acuden a clases, sí van a que les impartan los cursos, a que aprendan cómo atar a su pareja, o ellos mismos, pero realmente no son parte del instituto como tal, o sea, ustedes como instructores, como maestros, son contados. Puedo decir que tú eres uno de los maestros, Takumi es uno de ellos, Dorian, creo que todavía no está certificado como maestro. Pues realmente, ahora sí que lo desconozco. Nosotros, en Tengu Shibari-do-yo, que es una escuela completamente aparte del instituto, lo que hacemos, bueno, yo tengo dos discípulos, esos dos discípulos han estudiado durante años incluso conmigo para poder, siquiera, empezar a enseñar. Entonces, digo, tampoco quiero demeritar el trabajo de los demás, ¿no? Pero sí es importante el estudiarlo, el estudiarlo y sobre todo el practicarlo. Practicar todos los días, yo desayuno, como y se me acuerdas, todos los días, si no, pero pueden preguntarle a mi esposa. O sea, las cuerdas son mi vida, son mi vida. Y hay momentos en los que ella incluso me dice, ¿ya vas a empezar con tus cuerdas? Es que es un estilo de vida, o sea, ya el llevar, y es que es una parafilia, tenemos que decirlo, ya es como tal un patrón, una conducta que llevas a cabo, y que si bien es cierto, hay tipos de parafilias como esta, que son las ataduras, que te hacen ese control emocional, que te permiten controlar tus emociones, porque no es sencillo llevarlas a cabo. No, claro que no. Tú como maestro, me imagino que has tenido que estudiar por muchos años, realmente yo no sé cuántos años. Yo sigo estudiando, yo sigo estudiando. Hasta la fecha yo sigo estudiando. Hasta la fecha, ¿no? Para que en primera tú puedas controlar tus emociones, y de tal manera que le des confianza a la persona que va y te pide una atadura, le creas esa confianza, y que esa persona tenga la confianza de ser atada, y que también pueda controlar sus emociones. Es que, bueno, no es nada más una cuestión de llegar a aprender a atar ya. No. Es también el saber cómo guiar a una persona a través de una asociación de shiru. Es el saber cómo tocar a esa persona. El saber meterse en la mente de esa persona. Entonces, es muy muy importante el aprenderlo, ¿no? Yo puedo decirte que a lo mejor yo no acudí a clases. Yo intenté aprender de manera empírica, con la información que llegaba a mis manos. Sin embargo, tuve la oportunidad de platicar con gente muy 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 importante dentro de las ataduras a nivel mundial, que fueron quienes me empezaron a decir ¿Sabes qué? Que la estás regando en esto. ¿Sabes qué? Que la estás... Que sí, esto está bien. Por ejemplo, tengo un amigo que se llama Nuno. Nuno Shibari es... Sí, lo pueden buscar en Facebook como Nuno, Nuno Shibari. Él vive en Londres, él es de Portugal. Y él ha aprendido con varios maestros incluso para poder ir practicando. Para poder practicar y llegar a una maestría. También tengo otra amiga que es Angelina Kaja. Angelina Kaja vive en Suecia. Ella es directora de la escuela Kaja Road and Arts. Y ella también, por ejemplo, nosotros nos compartimos luego ataduras. Y estas ataduras lo que hacemos es que de alguna manera nos retroalimentamos. Nos retroalimentamos de alguna forma para poder aprender tanto uno del otro. También gracias a eso hay varios nombres que desgraciadamente no puedo decir porque son como muy anónimos. Pero que se encuentran en Japón que nos van echando la mano con eso. Una de ellas es una historiadora que estudia el arte erótico. O sea, que no es antiguo, ¿no? O sea, el aire a eso, el aire a show o todo ese tipo de cosas. Y su evolución hasta el día de hoy en el manga, el sentado y todo ese tipo de cosas. Entonces, nosotros como escuela precisamente tenemos esa idea de que no es nada más atar por atar. Es el tratar de llegar a la otra persona a través de la cuerda. La técnica es importante, las medias de seguridad muchísimo más. Pero también es importante lo que sienta la persona. Si una atadura no está bien hecha, digo, no está estética y la persona no siente nada, entonces está mal hecha. Sin embargo, por ejemplo, en mi estética y en mi estilo, yo tengo una ideología que es el wabi-sabi. Que es la perfección dentro de la imperfección. Entonces, yo muchas veces hago las cosas, no mal, sino a estéticas, a propósito, para poder este... ¿Es a estéticas o antiestéticas? No me acuerdo cómo se dice. Antiestéticas, dije. Antiestéticas a propósito para que estas tengan una estética, o sea, ahí como medio raro, una estética que es nada más mía. Y eso es algo muy curioso, ¿no? Y como te digo, o sea, solo es responsabilidad, práctica y estudio. Eso es lo más importante. Sí, porque, bueno, yo me imagino que también cuando llegas a esta conexión con la persona, debes de conocer cuáles son sus gustos, ¿no? ¿Qué es lo que la hace sentir una satisfacción, un placer? ¿Por qué? Porque, pues, aparte de las parafilias, saber qué tipo de filias, es decir, a qué le tiene afición, a qué le tiene gusto, sea una cuerda, sea un tocamiento, sea las palabras. A lo mejor al escuchar un sonido o al ser tocado con cierto objeto, ¿no? No, no es lo mismo. Ya una parafilia como tal, estamos hablando que en esas conductas, pues, entra lo que es el bondage, entra lo que es el bollerismo, como entra lo que son algunas otras conductas, pero el orgasmo que se lleva en cada uno es diferente, porque siempre va a haber un orgasmo. Un orgasmo no necesariamente tiene que ser como lo dices, con una penetración, con una relación sexual, no. Puede ser con la misma atadura, puede ser con el roce de un hielo, de una cera, de incluso las palabras, ¿no? Hay personas que me ha tocado escuchar que me dicen, es que mi fila principal es la lectura erótica, ¿no? Ah, sí, eso tiene un nombre, se llama logofilia. La logofilia es precisamente el placer sexual, pero a un punto así desmedido con la literatura erótica. Sí, mira, aquí yo tengo una serie de filias que el fetichismo, el fetichismo, pues, normalmente es a ciertas prendas, a ciertos objetos, que concretan una preferencia sexual como tal, y entonces es cuando ya se convierte en una parafilia. Claro. ¿Qué otra? El exhibicionismo. Bueno, esto del exhibicionismo creo que sí es un tema delicado, porque hay veces que en ciertos lugares no está bien visto, porque sí constituye ya un delito como tal. Sí, claro, claro. Para algunas otras personas, en ciertos lugares, dices, bueno, es válido hasta cierto punto el exhibicionismo. Yo creo que la mayoría de las personas siempre han tenido ese fil, ese fetiche de decir, me gustaría saber qué pasa si enseño un poquito de más, ¿no? Pues, realmente, dentro del exhibicionismo, así como delito como tal, ya no existe, porque ya no existen las faltas a la moral. Sí, no. Pero el exhibicionismo aún menor, eso sí es un delito. ¿Cuál es el detalle aquí, por ejemplo, del exhibicionismo? Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho el exhibicionismo. Eso es algo que no... A mí me gusta, por ejemplo, que ella se exhiba y a mí me encanta exhibirla. Y, por ejemplo, dentro de toda esta cuestión sabemos como dónde, ¿no? O sea, dónde son los lugares adecuados. ¿Por qué? Porque precisamente tiene que estar como dentro del contexto, ¿no? Dentro del contexto del fetiche, la fantasía, porque si no... No tiene ese alcance, ¿no? Exactamente. No, y más que el alcance, sino más bien no tiene esa connotación de dañar a alguien. ¿Por qué? Porque el exhibicionismo se hace entre una persona y un tercero, ¿no? O sea, yo y otra. O sea, un bouyerista... ¿Bouyerista? ¿Lo dije? ¿Bouyerista? Un bouyerista. O escoptofilia. Exactamente. Exacto, un escoptofílico o un bouyerista y el exhibicionista, ¿no? Si no, repito, si no hay un consenso, incluso el consenso puede ser una mirada, puede ser como algo, algo que... El dejar que te escuchen. Porque... Exactamente. Porque el exhibicionista es lo que tiene, una. O le puede gustar que lo escuchen haciendo alguna connotación que vaya a un índole de placer. No solamente sexual, sino algún índole que le cause placer. Como poder salir desnudo, mostrar alguna prenda, una parte de su cuerpo y ya tener, pues sí, relaciones, ¿no? A mí una vez me corrieron de un bar en zona rosa. Ok. Porque estaba con un dominante jugando y entonces yo nada más iba con vestido y no llevaba ropa interior. Y entonces él estaba sentado y yo estaba, ahora sí que, a sus pies. Y entonces él estaba como que cachateándome y... Este... Incluso me llegó a tirar el refresco así encima. Y entonces llegó un mesero y dijo, es que eso no se puede hacer, por favor, requírense. Es decir, tú estabas haciendo un juego de roles. Es decir, tú llevas tu estilo de vida como sumisa, como su... Y había una persona que la hacía como dominante. Sí, es que en algunos lugares todavía está muy mal visto. ¿Por qué? Porque las filias y las parafilias no todas son aceptadas, no todas son permitidas. Y hay otras que sí desafectivamente causan una afectación. Es decir, generan un delito, ¿no? Aquí el boucherista es aquella persona que le gusta ver el acto sexual o el exhibicionismo, como bien lo dices. O incluso también escucharlo. Porque no todos los boucheristas lo ven, sino escuchan, ¿no? Escuchan esos gemidos o ciertos sonidos que le hacen tener también algún tipo de excitación. No sé, tú dime si me equivoco o si voy por ahí. Nosotros una vez, en alguna ocasión, cuando íbamos empezando a salir, yo le pedí que se quitaran las bragas. ¡Ay, qué fuerte! En el metro, estamos hablando del metro. Yo iba vestida de blanco y no llevaba... Yo iba con una falda, sin ropa interior y sin nada. Y llevaba un plug de colita, de gata, ¿no? Es decir, todos estos artículos. Hay gente que sí los conoce, pero igual les da mucha pena aceptar que tienen gustos por estos artículos. Hay otros que no saben, pero bueno, un plug les voy a explicar qué es. Es un artículo, un objeto que se utiliza para una penetración anal, para sentir cierto placer, cierta satisfacción. Y que está diseñado para su... Ajá, y está diseñado, porque déjenme decirle que cada juguete erótico, cada juguete sexual, está diseñado para cada parte del cuerpo. No todos van para la misma zona. Hay algunos que sí están adecuados para utilizarse en una zona genital, es decir, tanto analmente como vaginalmente, pero otros... Hay otras que nada más se utilizan para... Por ejemplo, hay una atadura, existe una atadura que se llama carada. Carada lo que hace es que ata todo el cuerpo y esta atadura se puede llevar por debajo de la ropa. Entonces, se puede salir con una gabardina, subir desnuda la persona y todo eso, pero con esta atadura y eso para muchos es muy excitante. ¿Por qué? Porque precisamente carada lo que hace es que estimula varios puntos de presión dentro del cuerpo. Exactamente, como por ejemplo la zona genital. ¿Eso va directamente para las mujeres o también va para los hombres? También para los hombres, por ejemplo, se puede poner lo que decía en el Perinó. ¿Sí se llama Perinó? Bueno. La parte que... Bueno, es que siempre se me olvida. Déjenme decirles que siempre doy clase de eso y siempre se me olvida. Bueno, es que... Les voy a decir por qué, porque de eso tiene la culpa del Bigotes Blanjis, porque le puso el Mies y entonces ya se me fue el nombre y ahora lo conozco como el Mies. Es que déjenme decirles que el señor Bigotes Blanjis, que ahorita les juro que se me olvidó su nombre. Todo el mundo lo conoce como Bigotes Blanjis. Como Bigotes Blanjis. Es paramédico. Aparte de que trabaja en otro lado, el cual no voy a revelar. El señor es paramédico, sabe primeros auxilios, entre otras cosas. Y sabe un buen de anatomía. Sabe muchísimo de anatomía. Yo he tenido la oportunidad de platicar con él y luego sí me menciona parte de escorporeal. Ay, Dios, ¿no? Entonces, pues bien decías, esas ataduras que no solamente van para una mujer, sino también para un hombre. Exactamente. Y entonces esta atadura que se llama Karada puede estimular tanto puntos de presión de un hombre como de una mujer. Y finalmente eso, pues lo puedes llevar a cabo como el exhibicionismo. Puedes juntarlo con el exhibicionismo. O sea, sí es un arte. Salir hacia la calle. Exactamente. Salir hacia la calle. Digo, el shibari es un algo que finalmente sí puede llegarse a una connotación artística. Nosotros lo buscamos, pero tampoco estamos peleados con el área erótica. Entonces, porque finalmente mucha gente, bueno, muchas parejas nos buscan precisamente para practicarlo con su pareja. Entonces, con su pareja no va a ser así como, oh, sí, te voy a elevar a la sublimación artística. Sino que también en algunos casos llegamos a este punto de sexualidad. Pero hay una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque es muy diferente llegar a tu sexualidad a través de la vulgaridad. Y precisamente no llevar a cabo esa parafilia de manera correcta o llevar a esa filia de manera correcta al poder llevarlo como de una manera cuidada, segura. Que de alguna forma, pues, sí, o sea, está padre, está rico, pero pues debes de saber cómo hacerlo, ¿no? Y eso es lo que buscamos nosotros entero. Fíjate que yo platicaba con la otra parte del Instituto de Shibari. Es decir, Dorian, Kiros, con Takumi, algunas otras personas que pertenecen a esa parte del Instituto. Y a mí me decían un caso contrario a lo que tú me estás mencionando. Entonces, pues, es así como que va diferente, ¿no? Claro, es que el Shibari... Ellos me decían, perdón, que te interesa. No, no te preocupes. Ellos me decían, no, es que practicando el Bontage, practicando el Shibari, no vas a encontrar esa compañía con tu pareja, no vas a encontrar ese amor, ese entendimiento. Aquí únicamente es llevar a cabo tu placer propio y tus perversiones. No, bueno, al menos no desde nuestro punto de vista. Fue así como que digo, ok, es entendible, cada quien tiene su punto, pero cuando yo me puse a investigar, dije, ¿no? Y algunas otras cuestiones es cuando dices, bueno, te das cuenta que realmente el Bondage, el Shibari, las filias, las parafilias, si se llevan a la manera correcta, deben de ser practicadas con tu pareja. ¿Para eso es? ¿Para qué? A lo mejor no con tu pareja como tal, pero, o sea, sí encontrar a alguien que le guste, alguien que tenga el consenso. Y sobre todo el hecho de que cuando tú encuentras, por ejemplo yo, ¿no? Yo encontré a mi esposa, a mi esposa le encanta que yo la ate, y es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Entre las muchas filias y parafilias que podamos tener ella y yo, pero de alguna manera hicimos ese match, ¿no? Hicimos ese match donde nos dimos cuenta que teníamos gustos muy parecidos y de alguna forma, pues, lo llevamos a cabo a través de todo eso, ¿no? Y digo, yo creo, o más bien, yo no creo que sea malo, yo no creo que sea malo el hecho de llevar como tu filia a través de tu relación amorosa o tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque finalmente creo que es lo que le da sabor, le da sabor. Pero, digo, muchos de la comunidad lo saben, nosotros nos hemos mandado la fregada, quién sabe cuántas veces, y creo yo que lo que nos mantiene juntos son nuestras filias. Nuestras perversiones. Nuestras perversiones, realmente es eso, ¿no? Fíjate que, ajá. Porque tanto ella como yo somos conscientes que nunca vamos a encontrar a alguien como nosotros, pues. Exactamente, fíjate que yo estaba leyendo. Después y después. Ni el antes ni el después, ¿no? Fíjate que yo estaba leyendo en cuanto a psicología de esto de las filias, y aquí tengo el artículo. De verdad, o sea, se los voy a comentar. Aquí hay un artículo que yo encontré de internet. Es las parafilias. Escrito por Eusebio Rubio Aureoles, porque a mí me gusta dar datos concretos, y a Augusto César Velasco Tellez. Este artículo es de 1994. Nos habla de muchos psicólogos, de muchos psicoanalistas, sexólogos, y entre ellos me causó mucha curiosidad de Freud. Ah, claro, Freud, de Sigmund Freud, claro. Dios, el señor, con todo respeto, y yo sé que era un muy buen psicólogo, pero dice que una filia y una parafilia eran, y que son reconocidas como aberraciones. Que aquellas personas... Ok, te voy a explicar el porqué. Bueno, no soy psicólogo, pero es uno de los personajes que más me gustan, ¿no? Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis. Este, de alguna manera, los toma como aberraciones por el hecho de que no son normales para la sociedad. Exacto. Sin embargo, creo que dentro de la connotación, cuando tú... Bueno, dentro de la psicología, y a lo mejor si nos está oyendo un psicólogo, no me puede dejar mentir, o me va a decir... No, de hecho, sí. Sí, que me va a decir, no, ¿sabes qué? Estás mal, y realmente agradecería que fuese así en caso de que esté mal. Existe una cosa que es el discurso. Entonces, ese discurso tiene que ir como con la sociedad, si no se vuelve una disonante. Y cuando tú tienes ese discurso, y resulta que el discurso que a lo mejor llega a ser una disonante, tiene un match con tu pareja, y esos dos discursos disonantes hacen una resonancia, por llamarle de alguna manera, pues se vuelve, deja de ser una aberración. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que si existe otra persona, pues va a existir otra persona. y otra persona. Y si tú no estás dañando a un percibo, pues finalmente, ¿cuál es la bronca, no? No, y es que realmente... Si existe el consenso, ¿cuál es la bronca, no? Fíjate que hay una psicóloga que nos está viendo, que nos aparece ahí, pero vino ya al programa la semana pasada, y ella no aparece ahí porque está como invisible, pero la doctora se llama Adamaris, nos está viendo, nos está escuchando. Hola, Adamaris. Ella lleva a cabo la terapia cognitivo-conductual, y yo platicaba esta situación con ella. Entonces, ella, como otros psicólogos que nos ven, y otra persona por ahí que lleva terapia alternativa de REC, y otras cosas que es por ahí mi familiar, piensan diferente. Nos dicen que efectivamente esa sexualidad que todas las personas tenemos, se lleva a cabo mediante estos estilos de vida. Es un estilo de vida, ¿sí? Es un estilo de vida, ¿sí? Entonces, pues es totalmente cierto que no es una aberración. Yo lo platicaba con otra persona que me dio tus datos y todo, y era lo que me decía, es que esto no es una aberración, esto tampoco es una práctica de experimentación. Es un estilo de vida en el que la persona que te ata, la persona que se deja atar, permite ser estudiada, y ella misma, esa persona, permite encontrar esa luz en sí misma, y sentir... ¿Made? ¿Como Mánica? ¿Cómo? Ah, sí. Es que, bueno, nosotros tenemos una amiga que es diseñadora. Ajá. Y ella, pues, ha estado como en esta cuestión de las terapias, y ella, de alguna manera, bueno, ella ahorita está pasando por un problema, de hecho, no puedo hablar con ella desde hace un buen tiempo, y eso me preocupa, pero ella está pasando por un problema, que es el cáncer. Oh, sí, sí. Entonces, yo empecé a atarla precisamente por esa cuestión, ¿no? Y eso nos fue... Y eso la ayuda... Y eso la ayuda, de alguna manera, a tener más valor a las quimioterapias, el explorarse a sí misma, sentirse la ayuda a las quimioterapias. Yo también utilizo el Shibari como una terapia emocional, e incluso una terapia física. Sí, era lo que yo estaba escuchando. He visto que ustedes lo utilizan como terapia. Es un contexto diferente a Takumi y ellos. ¿Y por qué? Me voy a decir, ¿por qué hace tanta referencia? Bueno, pues, efectivamente, porque muchas veces hay personas que buscan ese descubrimiento o esa sanación en sí mismas, de esa manera erótica, de esa manera emocional. No buscan un placer como tal sexual, con una penetración y esa índole, pero sí buscan conectar con sus emociones, poder tener esa fortaleza física y emocional para enfrentar todas y cada una de las situaciones de la vida. ¿No? Entonces, híjole, es todo un tema. Sí, es todo un tema. De hecho, bueno, aprovechando el espacio. Tú aprovechas ahorita, aunque no nos dé tiempo de la canción. Bueno, nosotros tenemos un servicio que se llama Experiencia de Shibari. La Experiencia de Shibari es una experiencia más allá de sexual, es una experiencia espiritual, en la cual yo voy hasta la casa de la persona que quiera ser atada y le ato por completo, de la manera que yo conozco y que yo sé con todos mis conocimientos. Y esto ayude a la persona a expresar lo que a lo mejor no ha podido hacer. Como, por ejemplo, ya sea placer, dolor, lágrimas, felicidad, relajación, todo eso que no he podido expresar, yo me encargo de hacerla salir a través de las cuerdas, ¿no? Porque hay una frase que me gusta mucho de los maestros en Japón que dice que cuando uno ata, libera. Sí. Entonces, ese es el objetivo de este servicio que es Experiencia de Shibari. Lo pueden encontrar en Tengu Shibari Dojo, ahí pueden encontrar toda la información. Yo les mando, en el momento en que me digan que quieren la Experiencia de Shibari, yo les mando la información a través de un PDF que viene con los precios, viene con toda la explicación. Sí, digo, es muy interesante. Se nos está terminando casi el tiempo, ¿verdad, mis ingenieros? Me hubiera gustado, hubieras hecho unas ataduras, pero ¿qué te parece si... Hacemos unas fotos, no es bronca. El día de mañana podemos continuar con el tema como hemos quedado. Desde un inicio vamos haciendo la transmisión, vas haciendo las ataduras y nos vas explicando porque hay muchísimas filias. Hay muchísimas, claro que hay muchísimas. Y filias y todo de esta explicación que es importante, pues para que también ustedes como instructores, como maestros, conozcan de qué manera protegerse cuando una persona que pide ser atada y a veces se le van un poquito la onda ya los quiere perjudicar o personas que de otros institutos van, los buscan y ¿qué hacen? Únicamente perjudicar, dice Mela... M Antonio, Antonio Cantero, Centeno. Dice que se le manda. Sí, yo te mando la información, no te preocupes. Entonces, créanme que Tengu es una persona de mucha confianza y el instituto es de mucha confianza. Las personas que son pertenecientes al instituto como aquellas personas que... Bueno, nada más aclarar una cosa. El instituto y Tengu son dos escuelas completamente diferentes. Bueno, contigo. Sí, conmigo, con Tengu y Shibari. Yo me refiero a ti. Yo no me refiero al instituto de Shibari con Dorian Quiroz ni con Takumi. Yo me refiero a ti como... ¿Qué pasó? Me quedan cinco minutos. Entonces, no sé qué pasó. Ok. Bueno, como les decía, yo me refiero a ti como instituto, como Tengu. No me refiero a Shibari, Takumi y Dorian. No, yo a ti como Tengu y Shibari. Contigo, pues llevar esa práctica es totalmente diferente, ¿no? Gracias, gracias. Me ha tocado ver tus trabajos de manera anónima. Realmente casi ninguno de los miembros de los tíos de Tengu me conoce. ¿Por qué? Porque prefiero ver esa parte y analizar para poder realizar este trabajo. Entonces, pues yo puedo decirle a Marco Antonio que eres una persona de mucha confianza, muy profesional, totalmente diferente a otros grupos de los que también ellos tienen sus logros, sus reconocimientos, pero yo solamente puedo de hablar de ti como un invitado, de ti como un instituto. Tengo mil buenas referencias. Un saludo a Eduardo por ahí que no sabemos si está bien o no está bien. Creo que desde el día martes de la semana pasada fue la última vez que tuve contacto con él. Entonces, un saludo para el señor conocido como el señor Pug por ahí. Él también es el señor Pug. Yo también soy el maestro Pug Panda, Panda Pug. Es que bueno, ustedes lo hacen como el papel del amo, ¿no? Y normalmente el término Pug es en cuanto a algunas cuestiones de bondad. ¿En serio? No sabía eso. Sí, que ya mañana explicaremos. Entonces, bueno, pues ya nos están corriendo, señores. Ya viene el siguiente programa porque el señor Veritas tiene que acomodar su equipo. Pero, ¿qué les parece si el día de mañana los vemos por aquí desde un inicio nos empiezan a hacer las ataduras? Claro, claro que sí. Sí, y para seguir explicando porque este es un tema súper, súper enorme. Y creo que tú eres la persona más indicada para explicarnos todo esto. Gracias, gracias. Espero que les haya gustado haber venido al programa. Muchísimas gracias a todos ustedes. De fondo, pues escuchamos otra canción de Lujuria. Lujuria, ya no nos pudimos despedir con esa canción, pero muchísimas gracias. No, David. ¿David qué? Mi hija. Hola. Hola. Ya llegaste muy tarde, corazón. Pero, pues muchísimas gracias a todos ustedes. En un ratito ya va a estar la transmisión en vivo en Facebook. Para aquellos que no, bueno, la repetición todavía no me dicen de los días lunes cuándo está, pero más al ratito se las informo por Facebook. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y los dejo con el siguiente programa, ya saben cuál es. Así que, pues muchísimas gracias a ustedes, de verdad, por haber participado. Y nos vemos el día de mañana en punto de las 5 de la tarde con ustedes nuevamente. Así que, pues, muchísimas gracias. Cuídense mucho y bye.